Señores, y la noticia que ha recorrido el mundo y que es muy importante en el día de hoy es la que da cuenta de que el director de Wikileaks, Julian Assange, finalmente fue puesto en libertad. Después de chuparse entre la embajada de Ecuador que él pidió asilo, en Londres, y cinco años en una cárcel de máxima seguridad en Inglaterra, se chupó 12 años ese pajarito ahí, salió con la cabeza blanquita, llegó a Australia, pero fue con un acuerdo con Estados Unidos. Déjenme hacerle un poco de historia de los de Julian Assange. Julian Assange, australiano, dueño y director del portal Wikileaks, que dio a conocer muchísimas informaciones importantes, muchísimos informes importantes de agencias norteamericanas y de gobiernos europeos, y que había ganado un prestigio fuera de serie. Julian Assange recibió informaciones de un soldado que le suministró esas informaciones, que fue a pelear a Irak y a Afganistán, le suministró informaciones confidenciales de alta seguridad, donde se veían soldados norteamericanos matando civiles indefensos, tanto en Afganistán como en Irak, y Estados Unidos le declaró la persecución a Julian Assange. ¿Qué resultó? Julian Assange vivía en Suecia, oigan esto señores, y tuvo relaciones con dos suecas, relaciones amorosas y sexuales. Entonces, la acusación que le hicieron originalmente, pero eso fue un ardí para facilitar la extradición a Estados Unidos, porque a él le hicieron una acusación en Suecia, pero ya él estaba en Inglaterra. Entonces, lo que Estados Unidos perseguía era que lo extraditaran de Inglaterra a Suecia para que Suecia se lo entregara bajo la acusación de difundir informaciones de seguridad nacional de Estados Unidos. Y oigan, ¿cuál fue la acusación? De violación, porque una de las mujeres, las dos mujeres que estuvieron con él, lo acusaron de violar. Oigan, ¿por qué? Porque él estaba haciendo el amor con esas mujeres, con condones, y en el acto del sexo, el condón se rompió, y él debió parar ahí, y no paró. Oigan, ¿qué jodio país es eso? Doctor Peralta con una civilización fuera de serie. O sea, ¿usted cree que un gustazo así, que ese hombre estaba, es para de qué? ¿Por lo acusaron de violación? Es duro. Es duro, es duro. Es que ese hombre estaba. Perdónenme, pero esto es una cosa. Lo cierto del caso es que se le ha pasado toda, 12 años, y ahora hizo un acuerdo con el Departamento de Justicia, que tiene que avalarlo un juez, y va a ir a una islita, que es posesión norteamericana, donde se va a ventilar el caso, donde se va a ventilar el caso, para que se declare culpable, y condenarlo a 60 meses de cárcel, que ya lo ha cumplido, porque ha cumplido cinco años. Pero Estados Unidos ha logrado imponerse, porque va a lograr que se declare culpable. Él no quiso ir a territorio continental, y bueno, vamos a darle seguimiento. Él tiene una audiencia en esa islita, que está cerca de Australia, el próximo miércoles, y ahí se definirá ya de manera definitiva, la suerte de Julian Assange, que ha sido un héroe de la libertad de prensa, y que realmente divulgó información. Aquí mismo, Wikileaks reveló, a través de informes de los Estados Unidos, muchísima diablura que hicieron muchísimos políticos, que hubo un momento que eso salió aquí, y quedaron muchísimos políticos enganchados, y desacreditados, por las informaciones fidedignas que dio Wikileaks, el portal Wikileaks.